De acuerdo a lo planificado por el gobierno revolucionario a través del Ministerio de Educación, el candidato de la patria para el sur del lago Vladimir Labrador inició la entrega de más de 8.000 bultos con sus respectivos útiles escolares en el municipio Catatumbo del estado Zulia. La entrega piloto la inició el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Escuela Básica Nacional Bolivariana María Concepción Quintero, Liceo Bolivariano Hugo Chávez y la Escuela Bolivariana José Heriberto Barbosa. Para de primero a sexto grado y en la básica 146 morales. Es un compromiso, una inversión bien importante que está haciendo el gobierno nacional para garantizar una educación de calidad. La educación gratuita y de calidad es un derecho humano que la revolución vamos a seguir defendiendo y vamos a apoyar desde la Asamblea Nacional. No es un privilegio como lo toma la derecha, es un derecho humano para que nuestro pueblo pueda, basado, combatir la ignorancia. Padres, representantes y estudiantes ven una oportunidad que solo es posible en revolución con la entrega de los textos escolares. Es algo que incentiva al alumnado, a los profesores a continuar adelante y a nuestra revolución. Porque me regalaron los útiles gracias a hablar y mil. Yo le doy gracias por que me están regalando bolsos, lápiz, cuadernos. Le doy gracias a todos. A su vez, 300 niños y niñas de la Escuela Básica Nacional María Lourdes Balbuena del Caserío El Gallinazo le dieron una calurosa bienvenida al próximo diputado, Vladimir Labrador. Allí recibieron la votación de morrales, cuadernos, lápices, juegos geométricos y textos escolares. Vladimir Labrador en la calle. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico en la calle. Catatumbo, Valderrama, Campo Alegre, El Gallinazo y en cada sitio que llegábamos, en cada comunidad que llegábamos, los niños, la juventud, los padres, los abuelos, con la esperanza puesta en la revolución bolivariana. Con la esperanza puesta en votar por Vladimir Labrador el próximo 6 de diciembre y garantizar con una asamblea totalmente revolucionaria y bolivariana y un diputado valiente del sur del lago de Maracaibo la continuidad de todos los proyectos y programas revolucionarios. En el municipio de Catatumbo serán beneficiadas más de 40 instituciones educativas como parte de las políticas reivindicativas del proceso y profundización de la educación por la revolución bolivariana. Mucha importancia porque el candidato nos ha brindado su apoyo para el traslado de los morrales, al igual que el ingeniero Wilmer Ariza y el gobernador, pues ellos han sido punto clave para nosotros poder autogestionar con ellos. Ellos siempre están a la mano y no solamente morrales en otras necesidades que tenemos en las instituciones educativas, ellos están pendientes ayudándonos. Para el próximo 6 de diciembre la victoria de Vladimir Labrador debe ser contundente para continuar con los programas educativos como la entrega de útiles escolares totalmente gratis. Desde el municipio de Catatumbo para el sistema colonel de medios públicos, Albeiro Arizmendi. Gracias.